Como tal de animal raro se ve caminar un hombre Un sombrero de mil equis en la cabeza él se pone, no mal de verlo da miedo Por ahí lo dicen los hombres Le dicen el quebrador y la mafia lo respeta Son tantas muertes que debe que ya se perdió la cuenta Comenzó desde muy joven, le he cobrado una frenta Le mataron un hermano también a su pobre padre Y juró vengar sus muertes en presencia de su madre Después de que él los matara, él se llegó y va a arrancarle Y así comenzó la historia del quebrador afamado Se distinguen por sus botas, parecen de animal raro Una tiene el pelo negro y la otra el pelo entrecano Donde quiera que se paran, lo admiran y lo respetan Porque saben que aquel hombre nunca falta su promesa Cuando va a hacer un trabajo, no cumple al pie de la letra Con el cuero cabelludo de los que al padre mataron Le mandó a hacer unas botas para seguirlos pisando En memoria de su padre, también de su pobre hermano Por eso nadie en la saca, parecen de animal raro Ya con esta y me decido, el respeto es muy bonito Aquel que se forza mal, lo digo recio y quedito Puede acabar hecho gotas, fue en un cinto muy bonito